En un 18 de junio emprendí una aventura Viaje para el otro lado una ilusión anhelaba Mientras allá en la región tres corazones lloraba De cuerna a vaca hermosillo volando a la divisoria Pasando muchos retenes, hombres, niños y señoras Caminando a paso lento, guiado por X personas Fue el martirio inolvidable Lo que pasó en el desierto Tres noches también dos días No había agua ni alimento En lo que nunca creía Bisniaga fue el salvamento Pero tú te vas conmigo pa' México Enfrentando el sufrimiento Allá por Altar Sonora Donde había movimiento de policía migratoria Le jalamos por el cerro Porque llegaba la hora Cuando estaba en Arizona Logramos burlarla mi gran Los Ángeles y Oklahoma Ay que ciudad tan bellísima Yo no me doy por vencido Mejor me voy pa' mi tierra Fue el martirio inolvidable Lo que pasó en el desierto Tres noches también dos días No había agua ni alimento En lo que nunca creía Bisniaga fue el salvamento La verdad es que 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 la